¡Hola! ¡Muy buenas noches! Ya estamos en este lunes 19 de abril y el suma y sigue del Cádiz Club de Fútbol en la Liga Santander, en la Liga de las Estrellas, en las, vamos a decir, la Super Elite. Iba a decir la Super Liga, pero esa ya tiene otro tratamiento. Igual nos queda muy lejana a nosotros, pero muy cercana a otro tema muy peleagudo que son los colores de la camiseta y sobre todo cuando vos nacís en Cádiz, ponerte la camiseta de otro equipo que no sea del Cádiz, realmente primero el Cádiz, después lo demás. Hay algunos que priorizan otros colores, otras camisetas que las propias de su tierra, pero bueno, de todo hay en la viña del señor, son muy respetables indiscutiblemente, lo que pasa que no gusta. Don Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, ¿todo bien? ¿Estuviste viendo la final de la Copa del Reino? Vi poco, vi poco de la final. No, además me parecía. No, porque la verdad que el partido se resolvió muy favorable para el Barça pronto y porque el Atlético de Irbao no ofreció la imagen que se esperaba de un equipo que quiere ganar una Copa del Rey. Pronto no, a partir del minuto 15 del segundo tiempo, ya había pasado una hora y iban 0-0. Sí, pero que... Tan pronto tampoco se decidió. Don José Figueroa, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Está por aquí, sí. Ahora ese peladito ya tiene... ¿Florece más la idea? Ya viene el tiempecito bueno, las calores y hay que descargarse una mitad, que se suda mucho intentando rehabilitarse uno. Bueno, José, el suma y sigue del Cádiz no para. Pues impresionante, sobre todo yo creo que el valor del punto se lo da también las dos victorias anteriores, ¿no? 7 puntos de 9, hemos cogido muchísimo aire, hay muchos equipos implicados por debajo y yo creo que tenemos la salvación tocándola ya con los dedos de una mano. Bajo mi punto de vista yo creo que con una victoria más yo creo que la certificaríamos y a partir de ahí pues ver cómo se desarrollan los últimos partidos con nuestra idiosincrasia de seguir peleándolo todo y quedar lo mejor posible y plantear pues la siguiente temporada con tiempo suficiente. ¿Alguna pregunta? ¿El partido del Huesca a la vez Huesca le parece bien el triunfo? ¿Hubieran preferido el empate? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo a mí me hubiera gustado más quizás el empate como iba o incluso en otro orden de cosas quizás ganar el Huesca por dejar ya a otro equipo definitivamente ahí abajo. Ahora mismo le da un poco de alas a la vez pero yo creo que a la vez Huesca, Valladolid, yo creo que van a la salida y los equipos que vayan a descender tiene muchas papeletas. El Cádiz sumó un punto, aventaja uno más a muchos de los que estaban ahí en la parte baja de la tabla clasificatoria. Le da un toquecido también al Huesca que venía en una dinámica la verdad que muy positiva y cierta mejora anímica aún a la vez que con Calleja ha sumado cuatro puntos de los últimos seis y que quizás pues se vea todavía con opciones de pelear. Lo importante es que ninguno de los que está ahí abajo se descuelgue. Posiblemente si a la vez no terminaba de arrancar se hubiera hundido ahí quizás junto a Leibar que la verdad es que también ha sufrido un varapalo después de enfrentar rivales directos y no saca nada positivo y la goleada que ha encajado frente al Atlético de Madrid le deja bastante tocado. Es importante de haber quedado unas o nada menos y seguimos con la misma diferencia que la anterior y con los enfrentamientos directos que quedan. Por lo que te digo que yo creo que el Cádiz con tres puntitos lo certifica prácticamente. Yo no lo veía mal al triunfo del Alavés porque aunque se pone con 27 puntos los mismos que tienen el Huesca y el Real Valladolid, este con un partido menos el que tiene que disputar frente al Atlético de Bilbao que jugó la final de la Copa del Rey, ese partido se va a jugar creo que el miércoles 28 de abril, que es otra posibilidad también de sumar que tiene, aunque sea en San Mamé, el Atlético tampoco está tan fiable como bien decía Nacho que llegó, pero claro es porque tiene una plantilla corta, una plantilla muy corta y ha tenido demasiados partidos importantes. Hubo los dos partidos de la Copa del Rey del año pasado, la Supercopa, o sea que ha habido, le han exigido mucho a la plantilla y es bastante cortita, porque le quitamos ni ahí, le quitas a William y el que está detrás de ellos, lo mismo que hablábamos del Cádiz, el que está detrás de los titulares está a un paso bastante a largo del teórico titular. Yo creo que les pasó un poco factura la derrota contra la Real Sociedad de cara a esta segunda final de Copa, yo creo que era la que tenían más accesible, era con un rival directo como es la Real y yo creo que le hizo mucho daño, sobre todo la sensación que dio el equipo de no competir, de dejarse ir y yo creo que el Barcelona que viene en clara tendencia ascendente pues le pasó por encima y todo fue a abrir la lata y se descompuso. Después tendremos oportunidad de ver la jugada, un resumen amplio de este partido de la Copa del Rey, pero nos vamos a la Liga Santander a la jornada 33, una jornada que se adelantó debido a que también no estaba previsto que se jugar este fin de semana, se jugaron ocho partidos menos los dos que quedaban que eran justamente el Barcelona Granada y el Athletic Club de Bilbao Valladolid que se jugará en esa fecha del 28 para completar esta jornada. Nos vamos al partido, la llegada de los equipos, había mucha ilusión, a última hora se cayó cala de la convocatoria, ya sabía que no iba a participar Alberto Perea con lesionado, seguía también con molestias Alex Fernández, con lo cual eran bajas, creo que bastante sensibles para el Cádiz. Sobre todo jugadores que son los que te aportan esa dosis de calidad, tanto Alex como Perea a la hora de buscar algo diferente, el equipo lo notó en el aspecto de que sin tener tanta fantasía pues tuvo que tirar más del aspecto defensivo, de estar bien amarradito y buscar alguna contra como en el habitual, pero sin esa dosis de que no está un partido tan cerrado que te la puedan aportar tanto Alex como Perea. Ahí lo vemos a calas justamente llegando con Álvaro Negredo, con Aledema, decir que se visten en las instalaciones deportivas de Rosal, ahí es donde dejan sus vehículos y ya se vienen en autobús para disputar el partido en Carranza, una vez terminado el partido se duchan seguramente en su casa porque ya entran con todos los vehículos y lo mismo que hacen los jugadores visitantes, aunque los visitantes normalmente se tiene un hotel cercano donde se duchan y después ya salen de vuelta hacia su lugar de origen. Había bajas importantes, bajas obligatorias, había también mucha expectativa por ver quiénes iban a ser las posibles apuestas de uno y otro equipo. En el tema del Cádiz, escuchando la rueda de prensa de Álvaro en la previa del viernes, teníamos claro que la primera oportunidad que tenía de prácticamente sellar la permanencia era frente al conjunto vigués y puso a todos los jugadores más importantes en ese once dentro de las limitaciones que tenía antes, la ausencia que habéis comentado. Así es, una ausencia bastante considerable. El Real Club Celta de Vigo también tenía alguna ausencia aunque tuvo dos altas de última hora porque no estaba previsto ni que Solari, que venía con un problema muscular parecía que no lo iban a arriesgar y también Ferreira que había recibido un codazo en el partido anterior que tuvo una rotura de los huesos propios de la nariz, tenía que jugar con una mascarilla. Sin embargo, Ferreira salió en ese once titular. Nosotros no contábamos con ello el viernes porque pensamos que podía poner a Brais como después que salió Ferreira jugó como ese segundo delantero y también entró Solari, lo que le dio también más libertad a Iago Aspa para esto. Vamos a conocer esas alineaciones que presentaron tanto Álvaro Cervera como Eduardo Caudet. Vamos con la apuesta del Cádiz Club de Fútbol con Ledesma en portería. Línea de 4 en defensa para Iza, Fali, Marcos Mauro y Pacha Espino. Doble pibote en Johnson y José Mari. Banda derecha Salvi, banda izquierda Malvasic. Y arriba Sobrino con Álvaro Negri. Por parte del Celta, el Echecho Caudet que alineó a Iván Villar en portería, laterales para Hugo Mayo y Arón, eje central de la defensa para Araujo y Jason Murillo, por delante único pivote Tapia, con tres medias puntas, Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito y arriba a Dupla, Iago Aspas y Ferreira. Bueno, dos alineaciones. Habíamos en otro puesto a Juan Cala. No fue de la partida porque hicimos el programa el viernes. El sábado es cuando Álvaro dio la lista de convocados. Entraba Marcos Mauro que también hizo, bueno, inclusive fue el goleador en el último partido del Carranza con esos tres puntos importantísimos ante el Valencia. Y luego también la novedad de Malvasi, que nosotros pensamos que podía jugar Pombo, podía estar Jairo en algún momento, pero no quería meter a Jairo junto con Pacha Espino porque están los dos con tarjetas amarillas. Podía haber otras posibilidades también de mover a jugadores, poner a Rubén Sobrino en la banda y poner a otro jugador más por el medio como segundo punta. ¿Y al final? Yo creo que la más sorprendente, la que menos esperábamos, ¿no? Quizás con esa falta de calidad la podríamos haber suplido con Pombo, que te aporta algo más de eso, de magia, pero quizás no tenga el sacrificio en la faceta defensiva y también quizás, pues, también hemos visto muchas veces a Salvi cambió de banda y que hubiera podido entrar a lejos. La verdad que es sorprendente por el tema de Malvasi, es un jugador que ha contado con pocos minutos, que la verdad que es que tampoco que esté aportando muchísimas cosas en el equipo, pero que ayer tuvo la suerte de jugar de titular y de haber tenido también ese poquito más de fortuna, pues quizás hubiera metido un gol que le hubiera venido muy bien en lo anímico y a la hora de contar más con él, sobre todo en estos últimos partidos, donde ahora están bien esta semana con tres. Tiene confianza Cervera-Malvasi, porque es una de esas decisiones que antes de comenzar el partido, dada la alineación, como estamos comentando, otros hubieran apostado por Jairo o por la inclusión incluso de Pombo, que también adelantamos nosotros en la previa, pero Cervera opta por Malvasi. Incluso tiene una ocasión de las más claras del partido, que es de esas que dice, ve por qué pongo a Malvasi, por esto. Y lo que tú dices es que no llegamos a entender mucho la apuesta de Cervera, de optar por Malvasi, en detrimento de otros jugadores, pero algo le tiene que ver el técnico en el día a día para que finalmente esté por delante en esa apuesta. Creo que tiene un poco más de calidad que Jairo, quizás con el balón en los pies, aunque tampoco se lo hemos demostrado mucho, y tampoco llega a... Bueno, tiene ese poquito más de sacrificio que no pueda tener Pombo. Es un híbrido que ha encontrado ahí y que le puede dar resultado. Yo creo que lo más que yo veo hubiera sido incluso a Salvi cambiar de banda con Alejo y quizás algo más ofensivo. La verdad que también el equipo, viendo la disposición y cómo entró en el tenor de juego, donde prácticamente desde el minuto uno se metieron tan atrás, era muy difícil que un jugador como Malvasi se dedicara solamente a defender, porque tampoco tiene esa velocidad o esa arrancada que, por ejemplo, tuvo Rubén Sobrino. Claro, es que en un momento da igual que el Choco todavía no está para aguantar muchos minutos, pero si tuviera el Choco de posibilidades desde el inicio, igual Sobrino iba a la izquierda y apuesta nuevamente por esa dupla Negredo-Chocolozano. Pero se ha dicho, esa es la pregunta que le formulé el viernes a Álvaro Cervera justamente, de si el Choco, que había esa posibilidad de jugar el 4-4-2, con el Choco y Negredo jugando como doble delantero centro, y me dijo no, que no porque todavía el Choco no está al 100% físicamente, con lo cual descartó desde el viernes esa posibilidad. Por eso se abrieron otras posibilidades. Sí, pero lo que te digo, Hugo, que en el momento en el que el Choco ya lo tenga a plena disposición, creo que todo va orientado, como hemos visto, conforme ha ido mejorando el equipo, se ha ido equilibrando más con José Mari, con Jen Johnson en el doble pivote, a poder optar nuevamente con ese 4-4-2, pero en vez de con Negredo y con Sobrino, posiblemente con una opción de Sobrino en la izquierda y con el Choco arriba con Álvaro. Sí, pero ayer también hemos visto que en el segundo tiempo, cuando vinieron los cambios del Celta, que puso a Fran Beltrán en el centro del campo, a Brahimende lo puso un poquito más adelantado, entraba Baeza por Nolito, o sea que el centro del campo se reforzaba, después con la entrada de Solari incluso, ya Guapa, bajó un poco más como enganche, y lo que hizo fue volver a la defensa, o al centro del campo, poner esos cinco hombres. O sea, en principio era José Mari, perdón, era Johnson el pivote y José Mari y Sobrino jugando como interiores, y luego cuando salió José Mari, el que se quedó como pivote defensivo, fue Garrido y teniendo a Johnson y a Sobrino como interiores, jugando dos por banda y teniendo para reforzar ese centro del campo, dejando muy, muy solo al Choco arriba. Tanto a Choco como a Negredo, que lo dejaron prácticamente solo una isla, y a excepción de la arrancada de Rubén Sobrino, o en recuerdo del segundo tiempo la que tuvo Pacha Espino, que a punto estuvo de ramasear Choco, tampoco te dio la sensación el equipo en cuanto a poder crear o en la parcela ofensiva. Cierto es que las ocasiones más claras las tuvo el Cádiz, porque sobre todo la de Malvasi fue clarísima, pero que el Cádiz, yo si le pongo la nota negativa, puede ser eso, es el que desde muy pronto se metió muy atrás, y sobre todo ya al segundo tiempo prácticamente me meto aquí atrás, meto incluso, como tú decías, a cinco en el centro de campo, y con pocas opciones de poder salir o coger alguna contra, de dar algún susto. Claro, porque Álvaro las oportunidades las tuvo el equipo, lo que reclamaba Álvaro de tener oportunidades, y la de cerrar el partido lo cerró bastante bien, posiblemente la única jugada que le ganaron la espalda fue la del gol de Iago Aspa anulado, afortunadamente por muy poco, pero fue la única vez que se lograron superar esa línea defensiva, ese entramado defensivo que había tejido Álvaro Cervera por delante de la defensa. No nos olvidemos que el Celta venía de dos partidos fuera de casa, mejor dicho, las dos últimas salidas, porque el último lo tuvo en casa, que perdieron con el Sevilla, pero en esos dos últimos partidos había marcado tres y cuatro goles fuera de casa. Sí, sí, y yo creo que todo se resume en la frase que después vamos a escuchar de Álvaro en rueda de prensa, en la que dice que allí en el partido de ida se jugaba lo que el Celta quiso y aquí en Carranza ha jugado lo que el Cádiz dispuso. Era prácticamente un embudo porque el Celta acumulaba muchos jugadores con esas tres medias puntas y la dupla en tres cuartos de campo y en la frontal del área, pero terminaban por eso, por formarse un embudo, no terminaban de encontrar soluciones, además ofrecían mucha movilidad, que no es que estuvieran estáticos los futbolistas del Celta y obligaba prácticamente a que Hugo, Mayo y Aarón actuaran casi de extremo, desdoblando continuamente por banda y con los centrales iniciando jugada desde la línea divisoria de ambos tronos de juego. Yo creo que más pendiente de los dos últimos partidos, los que sí golearon el Celta, yo creo que el Cádiz tenía muy claro el precedente del partido de Vigo, de cómo se jugó, de tan abierto y el Cádiz lo que pretendió fue cerrarse, que no hubiera ocasiones y después con todo y con eso yo creo que el partido se estuvo en la picota en cuanto a centímetros, el centímetro de Malvasi que da en el larguero, el centímetro de Hugo Mayo con el hombro, el centímetro de Chocolo Sano que no llega a ese balón de Pasha o el centímetro del último cabezazo de Hugo Mayo que también pasa, pues lo tuvimos ahí, yo creo que hubo igualdad en ese aspecto. En el remate de Malvasi hay dos centímetros, que la toca Iván Villar con la puntita de los dedos y dan el travesaño justamente, o sea que fueron dos centímetros en una misma jugada. Y eran tres puntos que ya te digo, te hubiera certificado la permanencia, pero viendo también cómo se desarrolló, lo que puso el Celta, que también tuvo algunas, no muy claras, pero las tuvo mayor posesión, yo creo que el empate, a fin de cuentas, le vino bien a ambos equipos. Un empate importantísimo, si valoramos también todos los demás resultados, como decíamos antes, el Alavé hizo la marchada de ganar y mantenerse vivo, pero ese mantenerse vivo de los equipos, hay cinco equipos ahora mismo que están luchando en un pañuelo, o sea, desde los 23 puntos, el Eibar posiblemente sea el más perjudicado, el más damnificado, pero el Elche con 26 y cuatro y tres equipos con 27 puntos, que son el Valladolid, Huesca y a la vez, están ahí todos en un pañuelo, o sea que, bueno, el partido hacía falta sacar ese punto, todo suma, y eso hace que también la moral del equipo siga, y la autoestima siga en lo más alto. Claro, sigue sumando, sigue sacando ventaja y las jornadas al final se van reduciendo, es que ya solo quedan siete jornadas, son 21 puntos en litigio, muchos equipos, como tú estás comentando, implicados ahí abajo, y además, el Cádiz tiene que enfrentar a varios de esos equipos, que depende de sí mismo, de todas, todas. Además, también tenemos que contar que hay partidos el miércoles con el Real Madrid a las 10 de la noche, está el partido frente al Valladolid el próximo sábado, son dos partidos, uno de los que te dan prestigio y otro de los que son más importantes sacarlo adelante, o sea que a mí me dan elegir, el Cádiz va a sacar tres puntos, nada más, una victoria y una derrota, prefiero perder con el Madrid y ganar al Valladolid, indiscutiblemente, para mantener la categoría, porque eso sería un salto más cualitativo. Lo otro, te da también como profesional del fútbol, es decir, le he ganado al Madrid, y le he ganado al Barcelona, eso también es muy importante, sobre todo, en muchos jugadores de esta plantilla que no han jugado nunca en primera división y esta es la primera temporada. Sería ganarle aquí, ganarle allí y siempre hablamos de que esa no es nuestra liga, pero esa que no es nuestra liga nos ha dado muchísimos puntos que son prácticamente el colchón que tenemos hasta ahora, por lo tanto, todos los partidos son igual de importantes y los puntos son los mismos contra Madrid y Valladolid, incluso en esta instancia de clasificación que estamos, los tres puntos del Madrid, yo creo que nos valen igual que los de Valladolid, en el aspecto de que yo creo que con esa victoria, y tampoco creo que el Valladolid, si llegamos ya con otro puntito sumado, quizás con el Madrid, le vaya a suponer salir de ahí, porque yo creo que va a estar en la tolladera hasta el final. Claro, y coincido contigo porque al fin y al cabo el Cádiz le está llevando nueve puntos y siete de ellos a los rivales y siete de ellos lo ha conseguido con las dos victorias, Madrid-Barcelona y el empate en el Noucán, con lo cual, lo que estás diciendo es de cajón que esos son los puntos de más que tiene el Cádiz, de más ganados, pero bien ganados, no es que te lo hayan regalado, porque al Cádiz afortunadamente o desgraciadamente no le han regalado absolutamente nada en esta liga, pero mayor mérito también y otro de los méritos del Cádiz es que no es un equipo marrullero, porque es igual un equipo defensivo, pero hay equipos defensivos que hacen tiempo, se tiran al suelo, sacan siete metros o diez metros más adelante, los saquen de bando cuando van a sacar una falta. El Cádiz es un equipo, diría, noble, que tiene mucha nobleza y que no tiene que recurrir a métodos antideportivos para conseguir sacar un resultado. Lo que hace es tener un gran esfuerzo físico y táctico indiscutiblemente, pero el esfuerzo físico es innegociable y de ahí que abre Álvaro. Ayer, bueno, creo que hubo tres faltas en el primer tiempo y dos faltas en el segundo tiempo, no hubo ni una sola tarjeta amarilla, pero esto sucede con el Celta, pero también sucedió con el Real Madrid en Valdebeva y con el Barcelona, tanto aquí en Carranza como en el Noucán, o sea que no tiene que ir a esos malos modos, diríamos. Al punto que creo que no hay ningún jugador, si acaso uno, que haya cumplido ciclo de segunda tanda, ¿no? Hay muchos jugadores apercibidos, pero con cuatro tarjetas creo que tenemos hasta cinco o seis jugadores. Por lo tanto, es otra cosa que quizá tendríamos que valorar, pero viendo cómo actúa el Cádiz, pues el míster no tiene ningún miedo a la hora de poner su mejor once ni estar mirando quién tiene tarjeta, ¿no? A sabienda quizá que lo de Malvasi sí pueda ir un poco por ahí en el aspecto de no tener esos dos jugadores. José Mari y Cala me parece que son los que han cumplido partidos de sanción por acumulación de tarjetas y una expulsión de creo que de Marcos Mauro, ¿no? Y Negredo en Bilbao. Ah, bueno, y a Capo, en Bilbao a Capo y lo ha expulsado. Y lo ha expulsado. Bueno, nos vamos a ir a ver esa posibilidad, ese resumen del partido entre el Cádiz Club de Fútbol y el Celta. No hubo goles pero sí hubo oportunidades. Ahí vemos el Carranza totalmente vacío, lamentablemente, y esta es la jugada del partido, una carrera espectacular y creo que define bien con la puntera, no después pegándole porque le balón da en Iván Villar. Y esta es la jugada también de remate de Nolito. Muy listo Nolito. Esta es para la foto, esta es para la foto. Esta es de las que le gustan los porteros porque sabe que llega con bastante claridad. Y esta es el remate de Malvasi, la toca con la yema de los dedos y el balón da abajo. Es un parado. Y buena foto también, parado y foto. Esa fue ya la más necesaria. Y aquí, afortunadamente, el VAR actuó y no en contra del equipo. Vemos como el hombro de Iago Aspa está por delante, que es milimétrico, pero bueno, así también nos han quitado goles. Esta sí le doyó más valor que a la otra, lo que te digo. Porque esta es prácticamente a boca jarro, tiene que sacar la mano de puro reflejo y era muy peligroso. Muy bien, Conan ahí. Le está dando seguridad y esta es la del Choco, el centro del Pacha Espino que hizo un partidazo. El Pacha. El otro centímetro que nos faltó. El otro centímetro que nos faltó. Y ahí, no sé si lo desequilibran un poquito al Choco y esta es la jugada, no sé si en el inicio de la jugada hay una posible fuera de juego de Hugo Mayo. Pero no, pero no, todo el último segundo con el A en el cuerpo porque después de haber peleado tanto como se pelearon que hubieran marcado en el último segundo del partido no hubiera dejado con mala cara, pero en definitiva el punto muy trabajado y yo creo que es muy justo. Se le agarró la cabeza el Chacho Caudet ahí como diciendo ¡Uff! En el último minuto. Claro, porque ellos estuvieron exponiéndose en demasía intentando sacar soluciones para conseguir buscar algún hueco o espacio que el Cádiz no le concedía y salvo alguna llegada como hemos visto estos golos anulados o un despiste que hubo que apareció Denis ahí pisando prácticamente área que se le fue arriba, el Cádiz tiene mucho mérito por lo que hizo porque es que no dio opción alguna al Celta acercarse cerca de la portería de la arena. Pero bien es cierto que el Celta indiscutiblemente atacó, arrinconó a correrle un poquito al Cádiz que estuvo este año más retrasado pero te obligaba el rival pero después tenía a los dos centrales que no se fueron nunca o sea tanto Araujo como Murillo no subieron nunca y tenían también a un jugador impresionante como es Renato Tapia el jugador peruano ese número 14 del Celta que es el puedo decir definida palabra pivote y es Tapia porque no solamente defiende bien no solamente tácticamente es un fenómeno no solamente le da criterio cuando tiene el balón en los pies sino que después tapa todos los huecos todos los boquetes la subida de Hugo Mayo si entra si el contragolpe del equipo rival cae por la banda izquierda la derecha de Hugo Mayo o por la de Aarón en la banda izquierda llegando siempre al milímetro sin hacer demasiada falta ni tener intervenciones realmente claro muchas veces en televisión no vemos todo esto que es lo que digo siempre que en el campo se ve no un fútbol diferente pero si no se ven detalles diferentes en la televisión se ven los detalles de que tenés un lunar en el dedo a los 100 metros y en el campo vos ves todos los 106 metros por 67 o 60 que tiene el campo y hace que vea esos detalles realmente espectaculares el despliegue físico pero de saber estar en el campo y aparte le da ese equilibrio al equipo para que tanto Hugo Mayo como Aarón prácticamente vivieron en el campo del Cádiz todo el partido entonces con los dos centrales más tapias eran los tres que estaban pendientes a ese balón en largo que pudiera caer para Negredo para Choco bien caía una banda si le caía a Salvi es un jugador que le da muchísimo al Celta con muchísimos sacrificios y no está exento de calidad a la hora de tener el balón en los pies pues entonces es un jugador que es un gran descubrimiento y me imagino que este verano puede ser de salida de este club para algunos de los grandes sobre todo lo que tiene la capacidad de anticipar la acción lo ve muy bien y tiene un buen golpeo porque en muchas ocasiones veía que su equipo no terminaba de encontrar alguna solución y él por lo menos de media distancia se atrevía y tenía un buen golpeo hubo una que obligó a certificar dos tiempos al propio Conan la otra la tiró afuera pero es verdad que otra forma de romper líneas también porque ahora hay pocos equipos pocos jugadores que se atrevan a tirar de 30 o 40 metros cuando dicen no es una responsabilidad no es responsabilidad es tirar un penalti tirar de 30 metros se te va a la grada no te dicen nada si lo metes y si lo metes esos cambios son Gardel o sea que no bueno vamos a escuchar al Gardel gaditano en este caso a don Álvaro Cervera en rueda de prensa una vez finalizado el partido sí bueno el punto para nosotros es muy importante nos acerca un poquito más a la salvación que todavía no sabemos en cuántos puntos va a estar pero la distancia más o menos es la misma con la zona del descenso y luego sí nosotros hemos hecho un partido muy defensivo además muy cerca de nuestra área nos gustaría hacerlo más adelante pero no sé es difícil porque dejamos espacio espacio que jugadores como Aspas como Dennis como Brais todos internacionales los utilizan muy bien y bueno les hemos defendido aún así esto es un juego donde gana el que más goles mete y nosotros pues no los hemos metido pero hemos tenido tres ocasiones bastante claras la de Rubén el último tiro el palo de Malvasi y hemos dejado al Celta que ha dado no sé 600 pases creo que ha dado pero ocasiones ocasiones pues seguramente ha tenido las mismas o menos que nosotros allí perdimos 4-0 se jugó a lo que ellos querían aquí hemos empatado a 0 jugando a lo que nosotros queríamos para mí el punto es bueno bueno es todo es todo desde el día que llegué hasta hoy todo todo es bueno para mí a mí me ha cambiado la vida el día que llegué aquí deportiva y personalmente soy una persona contenta alegre feliz la gente que está alrededor mío también y lo malo ha habido momentos malos sí ha habido momentos y gente mala por alrededor pero ya no están entonces no pienso en eso bueno es difícil que nos saquen tarjeta hemos hecho 5 faltas en todo el partido hay formas de defender pasa que la gente engloba todo como que defender es meter toda la gente por detrás y no todos los equipos defienden igual nosotros hemos hecho 3 faltas en la primera parte y 2 en la segunda porque defendemos bien y el partido es el miércoles pues bueno vamos a gestionar sobre todo el cansancio de la gente como las tarjetas no tenemos problema vamos a igual que hemos hecho hoy gestionar la gente que esté bien no hemos mirado para nada en las tarjetas bueno sí en que si teníamos a Jairo y a Pacha con 4 y los dos jugando nos podemos quedar sin los dos para el partido pero por lo demás ni Jens ni Salvi ni José Mari que tenían 4 lo hemos mirado y tampoco lo haremos el miércoles bueno por eso tenemos este tipo de jugadores y esta plantilla nosotros sabemos que hay jugadores de más calidad pero a lo mejor al jugador de más calidad le pides este tipo de trabajo y no te lo hace lo bueno es encontrar jugadores con cierta calidad y con la cabeza bien amueblada pero eso no no es tan fácil eso a veces es complicado que nadie piense que a mí me gusta si yo veo un partido por la tele como el que he visto hoy pues seguramente pues me cueste pero yo estoy aquí para sacar puntos y para que el Cádiz el año que viene esté en primera me gustaría hacerlo de otra manera claro ¿puedo hacerlo de otra manera? yo pienso que no y las veces que lo hemos intentado nos han caído como churros porque los jugadores los otros equipos tienen jugadores de mucha calidad enfrente teníamos hoy internacionales 4 o 5 ¿qué le vamos a dar? espacios el balón le damos el balón pero el espacio no las dos cosas si se las damos al final este equipo le metió 3 al Sevilla 3 al Alavés el partido de antes no sé pero es un equipo acostumbrado a marcar goles y a hacer ocasiones ha venido aquí y ha tenido dos ocasiones que además han sido del lateral derecho bueno pues yo creo que el trabajo está bien hecho el trabajo es aburrido sí les cuesta sí pero si queremos estar en primera tanto yo como entrenador como los jugadores como futbolistas hay que hacerlo de la manera que lo consigamos no de la manera que imaginamos que lo podamos conseguir porque entonces nos iremos todos a otro lado pues seguramente pero yo me siento reconocido por últimamente por el club y por la gente también la gente quiere ver a su equipo muy arriba equipos como nosotros recién ascendidos jugones yo creo que pocos en primera división y cuando suben se van otra vez a tienes que tener las cosas claras y ver como sacas puntos nosotros somos buenos defendiendo tenemos una forma de defender bien y no somos tan buenos cuando la tenemos nos cuesta estamos muy cansados cuando la recuperamos pues hay que potenciar lo que tienes si tu hijo saca un 10 en música y un 6 en 4 en matemáticas llévalo a clase de música que seguramente se va a ganar la vida con eso no con las matemáticas pues ese es nuestro pensamiento no el contrario sí, es complicado y nosotros trabajamos mucho desde el principio en eso hay cosas que no están permitidas en este equipo hacer faltas en zonas innecesarias en zonas peligrosas y claro claro que es complicado es muy complicado pero eso lo hacemos bien nos falta un poquito pues eso con el balón estamos muy atrás pero aún así somos rápidos en la salida nos falta un primer pase que sea bueno el dominio del balón realmente a mí no me preocupa ahora si te dominan el balón y cada jugada y cada jugada acaba en parada de Conan en tiro peligroso y tal pues entonces ya te preocupas pero que dominen el balón yo sé que mi equipo no lo va a dominar porque no tiene ni ese entrenador ni esa calidad para hacerlo pero el partido tampoco en ningún momento es del equipo contrario el partido por ocasiones de gol y por sensaciones puede ir para los dos sitios eso es lo que buscamos nosotros Ah, Filip muy bien muy bien ha estado muy bien es una posición un poco no rara pero porque ya ha jugado ahí pero pero ha tirado una banda él tiene mucha calidad pero ha jugado poco y defensivamente ha estado muy bien muy bien y luego con con cierta peligrosidad por arriba y y el Choco pues cogiendo minutos el Choco es el jugador más rápido que tenemos arriba el que más peligro puede crear a la contra pero hemos tenido la mala suerte de que ha estado mucho tiempo parado pero cada día mejor de la liga no, no, con el estante o con el calcón bueno un Álvaro Cervera que estaba ahí hablando de matemáticas y de música José hay que estudiar para ser un poquito equilibrado ni todo para matemáticas ni todo para música yo creo que ahí intenta sacar un 5, un 6 en cada asignatura pero vamos como a él le va bien con la matemática pues nada matemática a tope o sea bien porque contento él por primero de aquí felicitamos a Álvaro Cervera porque se cumplen ya 5 años desde que llegó aquel día que lo vimos en la sala de prensa del estadio Carranza donde bueno llegaba con un perfil muy bajo tranquilito sin hacer ruido sin ostentaciones y mira lo que ha conseguido después de 5 temporadas donde se ha elegido y está siendo comparado que ya era importante con Víctor Espárrago con Domingo Balmaña o con Milosevi en el momento en el que llegó prácticamente con el tema del playoff de ascenso a segunda toma haciéndelo y lo hizo vaya que sí lo hizo ha conseguido llevar el equipo a lo máximo y hacerle mantener la categoría si todo va como parece que va un año más que es un grandísimo logro esos 10 partidos se le dio la vuelta al equipo como un calcetín como un calcetín porque nadie apostaba por ese ascenso nadie nadie ni que diga no yo sí cree ojana como dicen aquí está bien dicho totalmente ojana por un tubo que ahí yo creo que el único que yo creo que en un momento ni él creo que que creyera en las posibilidades del equipo yo creo que en el día a día fue consiguiendo incluso moviendo fichas jugadores fuera de su posición el equipo creyó creyó de una forma increíble y se dio un ascenso que como decíamos que eso no no nos lo esperábamos lo que sí está claro que después ese trabajo ha sido una continuación en el tiempo y ha llegado a un ascenso segunda unos play-offs un ascenso a primera y conseguir yo creo que permanecer en este año tan difícil donde no se ha podido hacer una pretemporada en condiciones donde con todo el problema de fichar y de ficha yo creo que tiene muchísimo mérito y además con la solvencia de que prácticamente un mes y medio antes y eso hace también que lo que habla Álvaro ahora de que si yo tuviera otros jugadores jugaría de otra manera es totalmente cierto porque cuando estuvo en segunda B tenía para segunda B jugadores dotados técnicamente para ser superiores al rival en segunda división B y lo consiguió con aquel Sánchez David Sánchez jugando con un jugador de exquisito con Alvarito García jugando de delantero centro que lo puso y retrasó más a Dani Huiza en el partido frente al Racing de Ferrol o sea ofensivamente el equipo estaba regalando eso el propio Servando Sánchez de lateral izquierdo cuando agarramos la cabeza pero bueno él tenía una idea y demostró que de esto sabe un poquito o sea que después ya te pueden salir mejor o peor las cosas pero te sabe un poquito el que tuvo también me parece correcto fue Eduardo el Chacho Caudet técnico del equipo Viguez hablando de que bueno que esperaban otro partido más abierto indiscutiblemente lo hubiera favorecido mucho a la excelente línea de tres cuartos de cancha hacia adelante que tiene el equipo Viguez pero indiscutiblemente Álvaro no lo dejó hacer y le tejió ahí una tela de araña donde siempre caían en esas redes escuchamos al técnico del equipo gallego creo que lo intentamos hasta el final un equipo que se cerró muy muy atrás y bueno las dificultades lógicas de enfrentar un equipo que se para de esta manera seguramente si lo hubiésemos podido abrir se hubiese dado otro partido el gol de Hugo que fue milimétrico y bueno una tapada de Jeremia Ledesma ahí abajo terrible también y bueno la última todavía no la volví a ver Víctor pero ojalá entre cuando la vuelva a ver pero no creo no creo pero pero bueno un poco lo que hablamos siempre tener una intención un protagonismo y me parece que que lo llevamos a cabo nos faltó la fina para poder abrir el marcador y a partir de ahí hacer un partido más abierto con más espacio pero bueno lo intentamos hasta el final eso creo que se vio más que claro por ahí no le pudimos llegar tan claro para que tuviese situaciones claras de gol trabajó y bueno nada como siempre digo tendré que o volveré a ver el partido y podré hacer un análisis más más real ahora queda queda esa bronca de que se nos fueron dos puntos y como dijiste vos y la bronca sobre todo de la última que que nos hubiese dado un premio que me parece que merecíamos por el trámite del partido merecíamos tener un premio pero bueno este como siempre digo cada uno juega a lo que quiere o a lo que puede y bueno no está en nosotros reclamar nada nada al rival bueno ahí Koudet haciendo creo que muy bien él va a trabajar con su equipo y no es nadie para juzgar lo que hacen los otros entrenadores me parece muy correcto ha hecho un gran trabajo con el Celta porque ahora mismo es décimo pero recordamos que el Celta pasó por muchos apuros al comienzo de temporada con Oscar en el banquillo consiguió con una buena dinámica de resultados alzarlo a la zona templada y es cierto que quizás los aficionados viendo esa dinámica pensaban que igual iban a poder tocar algún puesto de Europa pero es que la diferencia que hay entre los puestos europeos y el resto es grandísima tanto es así que el Cádiz ahora mismo en la situación que está es décimo tercero con 36 puntos y está a tan solo tres puntos del octavo que es el Granada vamos a darle también hoy protagonismo a los protagonistas valga redundancia que son los tres jugadores que pudieron desnivelar el marcador el Choco Lozano que volvía después de mucho tiempo de inactividad Filipe Malbasi con esa jugada con el paradón de Iván Villar y también la de en este caso Rubén Sobrino con esa galopada extraordinaria que también encontró respuesta en el portero gallego Sí, sí, sí nosotros tenemos que estar claros que cada punto para nosotros es oxígeno estamos en una fase en la que tenemos que sumar como de lugar hoy partido que nos tocó sufrir sobre todo los últimos minutos pero bueno lo importante es el sacrificio y al final nos llevamos un punto que bueno claro, claro nosotros partimos desde ahí tratamos de mantener portería a cero hoy se logró es importante para nosotros y yo creo que a partir de ahí el equipo puede tener posibilidades de sumar algún punto más Muy bien muy bien contento con los minutos que pude disputar hoy para mí es importante volver al equipo jugar tener esas sensaciones y al final salir de una lesión es complicado pero bueno muy contento gracias a Dios por la posibilidad y hoy sumamos un punto que creo que es para nosotros fundamental sí, claro cada punto nos acerca a esa ansiada permanencia que nosotros estamos buscando y bueno ya estamos un punto más cerca sí yo creo que sí creo que creo que un punto muy importante para nosotros hemos tenido hemos tenido ahí dos ocasiones muy claras para incluso ponerse por delante el marcador hoy no fue no tuvimos esa suerte y ese no ese calidad ahí esa suerte creo que es mejor para decir y nada creo que punto muy importante para cumplir nuestro objetivo contra un equipo muy bueno y bueno aquí en este equipo es que es primario esto creo que todos tenemos muy claro que hay que defender juntos que así vienen resultados buenos y que creo que importante es que todo aceptamos eso y hacer lo que al final pide Mister hoy sí era un partido muy duro con estamos mucho atrás porque Celta maneja muy bien con balón y que si se abres contra estos equipos este tipo de equipos que marcan mucho goles que puede ser mal para nosotros así que hemos entrado desde defensa a hacer algo y creo que al final hemos tenido dos ocasiones más claras nosotros bueno un punto más y hay que seguir bueno yo siempre digo es que para un jugador cuando no cuando no compite semana tras semana es que muy complicado es que porque compartido bien y confianza y buenos partidos y todo pero también hay que decir que es que al final si no juegas no te queda otra que entrenar entrenar duro y intentar hacer todo lo posible que Mister cambie opinión y en un momento te da oportunidad yo de verdad que estoy muy contento porque hoy tenía esa oportunidad y nada me queda un poco esa tristeza por ese fallo por ese laguero pero bueno espero que pronto viene el gol y todo lo que viene con esto sí un punto la verdad que muy sufrido creo que bueno nuestro juego creo que está muy claro es este y creo que no nos ha ido mal creo que ellos estaban también creo que se estaban quejando mucho por el estilo de juego que le estamos haciendo en este partido y bueno creo que nos ha ido bien en la primera vuelta el míster dijo que les apretaron en su área y le metieron tres y bueno sí es verdad que la posesión ha sido suya siempre y bueno aún así hemos tenido dos o tres claras y bueno yo creo que si hubiésemos dado el primer pase también bueno pues seguramente que hubiéramos hecho algún 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 ataque más y bueno nos ha bien bueno yo creo que lo primero en el fútbol siempre y yo creo que cada día que pasa más es es el trabajo el tener buena actitud y creo que es importante y bueno luego si saca pues cada cada jugador lo mejor que tiene creo que lo podemos explotar y lo estamos haciendo y bueno creo que podemos hacer lo mejor también y bueno creo que este punto también es bueno siempre que se sume no va a venir bien y nada pues va a seguir trabajando sí por eso digo que también a estas alturas el puntuar es muy positivo y la verdad que si bueno va sumando al final la permanencia la tiene mucho más cerca y bueno hay que estar muy contentos con ese punto y a por el próximo que es este miércoles tres partidos en una semana da para mucho porque eso también estamos viendo gente de refresco no hay tres delanteros que bueno que pudieron haber marcado los tres sobre todo lo más sorprendente ha sido lo de lo de malvácia a partir de ahí el que se gane también minutos choco yo creo que de cara al miércoles pues también puede ser interesante yo creo que negredo lleva muchísimos minutos un jugador tan veterano que está aportando tantos sacrificios que toca tan pocos balones el primer delantero defensivo de la historia pues la verdad que está sufriéndolo bastante y a partir de ahí pues yo creo que también jugadores fundamentales como Johnson, José Mari, Fally los dos laterales que también llevan muchísimas cargas de minutos pero que tampoco tienen un relevo muy claro pero vamos también estoy viendo a Salvi que prácticamente los últimos partidos está durando 60 minutos lo está cuidando lo está reservando también por la carga de minutos que también lo está haciendo bien los minutos que está saliendo ahora está contento Álvaro porque hay gente que ha dado también ese paso adelante y que puede contar con él porque el campeonato ha sido muy, muy, muy intenso exigente al máximo muy comprimido con muchas jornadas de miércoles con muchos desplazamientos o sea y sin haber tenido descanso porque casi terminó la liga 2019-2020 hubo 15-20 días y empezamos de nuevo ya con la liga 20-21 con lo cual no hubo tiempo casi ni hace una pretemporada tan irregular y con tantos problemas tantas cosas nos vamos a ir a ver algunos de los resúmenes sobre todo lo más importante los equipos que están en nuestra liga diríamos y esa victoria del deportivo a la vez no sin también pasar muchísimos apuros aquí vemos a Sandro en esta ocasión hay un posible penalti la mano todavía no está en el suelo con lo cual posiblemente eso debería haber sido pitado penalti porque corta la trayectoria del balón no hay intención pero aquí la intencionalidad y este es José Lu que es un jugador un delantero espectacular pero que no últimamente no está teniendo suerte pues se lo van a rifar el año que viene como la de Sola y a segunda en media liga aún se lo puede rifar fácilmente sí y aquí la jugada lo que es no tener un poco la noción porque hay dos jugadores que van a llegar al balón y justo lo toca el que está fuera de juego o sea que era ahí te puede el instinto creo yo de querer meter el gol así es y aquí vemos como ahí la empala increíble y como se escucha como lo importante que era para a la vez este triunfo claro un triunfo que son tres puntos de oro para el equipo alavesista pero no obstante también hay otro conseguido justo después los palos otros otros veamos a Pacheco también otro que se lo pueden rifar mucho el equipo de primera un gran portero pero este año no ha hecho una buena temporada pues así se abarata más por si lo también nosotros tenemos la opción ya prácticamente casi para ejecutarla con con conan con el tema de la permanencia incluso con los minutos jugados por lo tanto yo creo que si vemos al conan que estamos viendo en la última jornada yo creo que puede ser un portero bastante interesante nos vamos a ir a ver ahora los asuna que también vencía el elche era lo que esos partidos que ponemos nos ponemos a ver los sábados y los domingos y parece que está jugando el Cádiz porque en definitiva el Cádiz también te juega estos partidos y bueno el equipo de Yagoba Rasate estuvo a la altura de la circunstancia y venció creo que con claridad al equipo ilicitano el cheque después de la llegada de Fran Escriba reaccionó a algo pero en las últimas jornadas no termina de sacar partidos adelante indicar que el Osasuna hizo bien en apostar por darle continuidad a Yagoba que había hecho un gran trabajo accediendo al equipo a primera división yo creo que nunca tuvo cuestionado Yagoba porque todo el mundo en Pamplona tenía la esperanza de la reacción porque conocían el excelente trabajo que ha hecho el técnico Vasco sí pero llega un momento en el que tiene mucha confianza pero si los resultados no llegan al final te ves obligado a tomar alguna determinación incluso el elche ya llegar al punto de quitar a un jugador tan importante a lo largo de la temporada como ha hecho Eka Badía y cambiar incluso de portero no lo tiene que ver muy claro Frank Escribá de cara a estas últimas jornadas ahí vemos esa jugada al elche justamente ese gol en contra de Diego nuestro el Diego que estuvo en el Cádiz en el Sevilla en el Málaga y ahora está defendiendo los colores del elche bueno también hubo no hubo esta jornada toda se desarrolló el domingo los ocho partidos se jugaron el domingo los otros dos que quedan Barcelona Granada y Atlético de Bilbao Valladolid va a ser el miércoles 28 del corriente mes de abril pero el sábado se jugó hasta la final de la Copa del Rey en una final donde estaba nuevamente el Atlético de Bilbao el FC Barcelona a priori parecía que podía ser un partido parejo pero no fue así y creo que el exceso de partidos tan importante por parte del equipo Bilbao hizo que casi la segunda parte fuese un paseo para el Barcelona que ya tuvo alguna oportunidad en la primera mitad bueno desde la primera parte ya se vio que el FC Barcelona era un superior sobre todo porque el Atleti no ofreció esa imagen competitiva que leímos por ejemplo en la final de la Supercopa o en otros partidos de Liga donde el equipo de Marcelino sí que parecía que había reaccionado y mostraba otra imagen bien diferente muchísima diferencia de calidad entre un equipo y otro y también muy significativo la diferencia en cuanto a dinámica de cómo llega un equipo y cómo llegaba el otro el Atleti venía con el golpe del anterior partido contra el Real Sociedad que ellos esperaban haberlo ganado yo creo que este era el más difícil de las dos finales y la verdad que están pasándolo mal un Marcelino que llegó muy fuerte ganando esa Supercopa tanto a Madrid Barcelona y que parece que se está desinflando y esto ha sido un golpe muy duro porque ellos pensaban que al menos una iba a caer es decir que no tardó hasta casi la hora de juego para romper con esta jugada antes había tenido algunas ocasiones pero también causó sorpresa que Griezmann jugara de titular yo creo que con esa rivalidad Real Sociedad Athletic Griezmann es un equipo que se le da bien el Athletic y el Club de Bilbao puede ser bueno puede ser por buscar también el que Griezmann empiece a explotar o explote definitivamente que está siendo pues un jugador que no está contando con toda la confianza de Ronald Koeman y aquí en esta jugada yo creo que Íñigo Martínez va en vez de ir al balón va a por Messi y se va a obstruzarlo totalmente y se olvida del balón y mete el gol de John y esta es la jugada del partido espectacular a la velocidad y con la calidad que lo hace precisión eso es realmente y bueno el gol parece que fuera fácil es un pase un pase a la red una vez que le hace el recorte al defensa se queda con toda la portería para él y tiene la suficiente calidad y la sangre fría para ponértela en el palo prácticamente entra llorando el primer título que levanta con el brazalete es Lionel ¿sí? sí, sí como capitán le puede valer a lo mejor quizás para... lo decía que ha sido especial por eso porque era el primero que levantaba como capitán del equipo y la verdad y esta jugada ¿cuántas veces la podemos haber visto esta jugada? Jordi Alba yo creo que esta es como cuando el Cádiz en segunda que todo el mundo sabía cómo jugaba pero terminaba ganándote pues esta jugada yo creo que prácticamente se la hace al 90% de los equipos y no todos realmente ahí también decir que Unay está un poquito no sé si con la selección ha tenido ya algunos fallos es digno de elogio primero porque cuando es la celebración del FC Barcelona pero yo me quedo más con el gesto del Athletic Club de Bilbao de los jugadores del Athletic Club de Bilbao en aguantar de pie y mirando y aplaudiendo al rival no como había una moda que en campeonatos en Eurocopa en Ligas en finales de Champions y demás que el segundo clasificado le ponían la medalla y antes que se la pusieran ya se la quitaban y creo que eso queda muy feo y en esto un aplaudir al Athletic ahí vemos justamente a Villalibre un jugador y a todos los componentes de la expedición del Athletic Club de Bilbao que se comportaron como auténticos profesionales y como auténticos deportistas que nos estamos olvidando con este fútbol tan mercantilizado que el fútbol nace de un deporte y ya hablaremos de la Superliga que el fútbol es un deporte y hay algunos que no han jugado al fútbol en su vida pero como tienen muchísimo dinero no sé cómo lo han conseguido porque trabajando igual no pero muchísimo muchísimo dinero y quieren reformar todo el fútbol para seguir ganando la avaricia rompe el saco hay que saber ganar y perder el Atlético también supo tener un gran comportamiento cuando perdió la final de Copa frente a la Real Sociedad que es su rival directo ahí en el País Vasco y lo que sí no me gusta nada es la tendencia que hay últimamente a criticar o a burlarse de a ser Villalibre que lo veamos respetuosamente aplaudiendo al FC Barcelona por el tema de la trompeta que bueno que al final fue simplemente una celebración por un título muy importante para el Atlético Bilbao es lo que se expresa de esa manera y ya está es que no entiendo la tendencia que hay ahora en las redes sociales con darle palo así es me está diciendo nuestro realizador Juanito que Messi gana 40 millones no gana lo genera genera 100 si gana 40 te regalan 260 o sea que una cosa es generar y otra cosa es gastar pues verdad don José muchísimas muchísimas gracias por venir pero sin hablar de la Superliga fíjese un placer como siempre y si conseguimos este miércoles ya los tres puntos pues cuanto antes lo consigamos mejor igual que dijo el mister de intentarlo contra la Celta vamos a intentarlo contra Madrid que también es de nuestra liga por supuesto que sí Nacho mañana previa previa mañana efectivamente la previa del partido entre el Cádiz club de fútbol y el Real Madrid club de fútbol Cádiz club de fútbol sociedad anónima deportiva Madrid teóricamente no es sociedad anónima deportiva entonces tampoco y Barcelona están hasta aquí de deuda los dos pero resulta que ellos no descienden si eso le pasa a una sociedad anónima deportiva estaríamos en tercera división pero bueno el Bilbao me dice también Juan que es de otro club pero el Bilbao está saneado ha vendido a Kepa ha vendido a jugadores por un montón de dinero está totalmente saneado es muy diferente adiós familia que tengan una buena noche hasta luego